muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie aprendiendo a disparar el día de hoy es un vídeo muy especial ya que el domingo el 6 de septiembre habrá una tirada de siluetas en ocotlán jalisco y si todo sale bien ahí estaré así que si ustedes están ahí asegúrense de saludarme ya sé que todos traeremos nuestro cubrebocas pero de seguro me podrán reconocer por mi gorra de tiro deportivo méxico sean bienvenidos así que el día de hoy hablaremos por esta ocasión especial de los tips para hacer un mejor siluetero número 2 vamos directamente al primer tip el primer tip que yo les voy a regalar es si un tiro no parece o sea si ya lo tienes preparado ya estás apuntando y llevas ahí 10 15 segundos y no te puedes estabilizar no te apresures tómate tu tiempo y la verdad yo te recomendaría que empieces desde el principio baja tu rifle respira hondo cálmate y vuelve a subir el rifle para volver a apuntar así no te apresurarás no perderás esa paciencia y me ha pasado a mí que prefiero soltar el tiro aunque sé que no voy a pegar que volver a empezar desde el principio entonces no hagas eso tómate tu tiempo respira regresa y te aseguro que será un mejor tiro del que pudiste haber hecho si te apresuras y no te tomas tu tiempo el segundo tips siluetero es si hay viento no importa en qué dirección sea compénsalo dentro de la silueta a qué me refiero si hay viento de izquierda a derecha no apuntes al centro porque si el viento es demasiado fuerte y te lo va a mover media silueta vas a fallar entonces aunque sea apuntando dentro de la silueta pero en la parte de la izquierda si el viento es suficientemente fuerte para moverte lo toda la silueta y es mejor fallar por poco que fallar por la mitad de la silueta entonces si hay viento de izquierda a derecha apunta en la parte izquierda de la silueta lo más probable es que hacerte y si no acertas si fallas será por mucho menos a que se hubieras apuntado en el centro de la silueta el tercer tip del día de hoy es presentado por nuestro nuevo orgulloso patrocinador safari indoor es una tienda y un campo de tiro cerrado aquí en la ciudad de aguascalientes chequense esto abone ol y Dale un buen seguimiento a tu tiro. Este se lo tengo que agradecer a uno de los comentarios, lo voy a tratar de poner aquí. En uno de mis videos yo hice una serie de tiros a siluetas y me comentaron que diera un buen seguimiento a mis disparos. Básicamente a qué se refiere es disparas y te quedas ahí medio segundo, tal vez un poquito más, porque ese movimiento que puedes tener inmediatamente después de soltar el tiro puede afectar el disparo. Tal vez no de la misma forma que muchos otros factores, pero lo mejor y además vas a aprender mejor de tus tiros es al momento de hacer tu disparo, espérate medio segundo y ya después vas a cargar el siguiente. Eso hace un buen seguimiento a tu disparo y además lo más probable es que puedas ver hasta dónde pegaste y vas aprendiendo más. El cuarto tip del día de hoy es no utilizar demasiados aumentos. Yo cometí el error, mi mira telescópica es de 10 a 50 y normalmente tiraba yo siempre en 50 porque decía si tengo todos estos aumentos por eso pagué para la mira, pues los voy a usar. Y honestamente es hasta contraproducente utilizar todos los aumentos porque los errores se magnifican. Entonces si tienes un pequeño temblorcillo por ahí, lo vas a ver 50 veces más a que si lo tienes en 10 aumentos, 15, tal vez 20. Entonces yo lo que te recomiendo es, encuentra ese aumento en el que se vea lo suficientemente estable, obviamente tienes que ver la silueta, pero no utilices demasiados. Y además al momento de hacer el disparo, lo más probable es que se te mueva muchísimo, no vas a ver ni dónde pegaste y si le diste, lo único que vas a ver va a ser la silueta caída, pero no vas a tener un buen seguimiento que es el tip anterior. Y el quinto y último tip por el día de hoy es, haz tus prácticas y haz tus tiradas importantes. ¿A qué me refiero con esto? Yo por ejemplo, llego al campo de tiro, normalmente estoy solo, pero si no estoy solo, trato de hacer una pequeña competencia con alguna otra persona que esté tirando en ese mismo momento. Por ejemplo, ya debo dos cocas y tengo que buscar esa revancha, Aarón, eres tú. O si estás solo, pon un botecito en el que digas, por cada silueta que falle, voy a meter 10 pesos. Y honestamente ahorita yo ya sería rico, pero de eso se trata, de aprender, de hacer importante. Y además, si tienes algo que perder, cocas o monedas de 10 pesos, te vas a sentir un poquito más nervioso, que es lo mismo que se siente en una verdadera competencia. Entonces vas haciendo ese fogueo, ese callo para la competencia y te aseguro que vas a mejorar mucho y vas a tener un buen ahorro. Entonces, esos fueron los cinco tips del día de hoy. Si te gustaron, dale like, compártelos, no olvides suscribirte. Y muchas gracias a todos, ya llegamos a 200 suscriptores. La verdad estoy sin palabras. Si estás en Ocotlán, este es 6 de septiembre en la tirada de siluetas, no olvides saludarme. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, un saludo a todos y enfócate en la retícula y presiona establemente el gatillo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!